Los gimnasios reabrieron sus puertas este lunes con un llamado a la confianza. Esta apertura se dio tras ocho meses cerrados por la pandemia. Tanto gimnasios como usuarios deberán cumplir con protocolos de bioseguridad. Nosotros ya abrimos con todo. Está el área de fuerzas, está el área de power fit, está el área funcionales. Hay un circuito de 30 minutos de entrenamiento. En el caso de Power Club, el usuario debe desinfectar calzado, medir su temperatura y el ingreso es a través del código QR. Las máquinas y equipos deben ser desinfectados antes y después de utilizar. Además, mantener distanciamiento. A todas las personas le estamos dando esa seguridad, esa tranquilidad y sobre todo la confianza de venir al gimnasio. Porque como pueden notar, estamos cuidando todas las normas de seguridad. Nosotros como entrenadores e instructores con Power Club hemos seguido trabajando durante todos estos ocho meses. Simplemente reencontrarnos con las actividades que nosotros ya estábamos acostumbrados a hacer. Regresar aquí es una emoción muy, muy positiva para todos. Aparte de que es salud. De verdad, viendo todos los margen de seguridad que tienen aquí, estoy sorprendido. Está súper seguro. La gente puede entrenar con toda confianza. Pueden venir a sus ejercicios. Métanle mente de nuevo y adelante. También analizan ofertas. Todos los clientes que en su momento, antes del cierre, ya habían pagado, ya sea planes prepagados o planes de cobro recurrente, se les está corriendo la fecha. El Ministerio de Salud vigilará el cumplimiento de estos protocolos. Ciara Morris, Eco News.